Ahí le va compagüero chumpo Échele, baile, espupare Que no se caiga el ritmo, pariente Échele ¡Ay! Si es lo que parece, es una despedida Ya no te metas, quiero que te salgas de mi vida Si es lo que parece, es un año definitivo Te lo diré de frente, ya no quiero estar contigo Si es lo que parece, lo nuestro se termina Tu mamá no nos deja ser felices, contamina Por eso es que tu padre tiene cara de amargado La vieja hizo al viejo totalmente desgraciado Tú me quieres manejar y yo no me pienso dejar Ya despierta de ese sueño porque eso no va a pasar Si tu madre con tu padre un día hizo lo que quiso Te aseguro que conmigo no vas a trapear el piso Tú me quieres manejar y yo no me pienso dejar Con permiso, yo soy alguien que no vas a controlar Es verdad que soy borracho, pero soy con mi dinero Nunca le he pedido fiado a mi amigo el cantinero Nunca le he pedido fiado a mi amigo el cantinero Nunca le he pedido fiado a mi amigo el cantinero Bueno, nada más unas dos o tres cervecitas Pero no más Que no se caiga el ritmo Si es lo que parece es una despedida Ya no te metas, quiero que te salgas de mi vida Si es lo que parece es un adiós definitivo Te lo diré de frente, ya no quiero estar contigo Si es lo que parece lo nuestro se termina Tu mamá no nos deja ser felices, contamina Por eso es que tu padre tiene cara de amargado La vieja hizo al viejo totalmente desgraciado Tú me quieres manejar y yo no me pienso dejar Ya despierta de ese sueño porque eso no va a pasar Si tu madre con tu padre un día hizo lo que quiso Te aseguro que conmigo tú vas a trapear el piso Tú me quieres manejar y yo no me pienso dejar Con permiso yo soy alguien que no vas a controlar Es verdad que soy borracho pero soy con mi dinero Nunca le he pedido fiado a mi amigo el cantinero Nunca le he pedido fiado a mi amigo el cantinero Nunca le he pedido fiado a mi amigo el cantinero Bueno nada más unos dos o tres cartoncitos de cerveza Pero no más No se caiga el ritmo ¡Chale! ¡Venga! ¡Saludos a todos!